Muy buena gente, bueno hoy estamos en un video épico, hoy empieza lo más difícil que tiene este proyecto para mí Algunos me dicen que lo más difícil fue lo que ya hice, para mí lo más difícil es lo que estoy por hacer Y bueno, como ya vieron obviamente la miniatura, tenemos el eje trasero para ponerle al aquel La verdad que no lo puedo creer, o sea voy a tener que adaptar esto En este auto voy a pasar un auto de parrillas individuales a eje rígido para el drift Que creo que es mejor, o sea fue la mejor opción que encontré Así que bueno, vamos a estar haciendo el Ford Link, el famoso Ford Link en el Accord Así que bueno guacho, va a estar muy pero muy ocupado esta parte, esta etapa del proyecto Así que espero que me acompañen porque nada, no sé nada, se lo juro que no sé absolutamente nada de esto Pero creo que va a quedar bastante bien y bueno, tengo ayuda de los mejores guachos de todos mis amigos Así que creo que esto va a tener un buen resultado Toda la parte de adelante ya la terminamos, ahora tendremos que empezar con la parte de atrás Para mí como les dije es la más difícil, pero bueno, vamos a meterla Bueno, ¿qué tenemos acá? Un eje rígido de Toyota Celica ST, es el mismo, el mismo que la caja La verdad que nada, nunca como les dije trabajé con algo así Esto básicamente se agarra de acá, tiene dos tensores arriba y tiene dos tensores abajo Que son esos dos y después tenemos una barra que es esta que va cruzada Para que no haga este movimiento cuando esté colocado en el auto Lo veo muy complicado a esto porque nunca lo hice, básicamente tampoco O sea, todo lo que tenemos acá adelante del auto como saben Sacamos un motor viejo longitudinal, pusimos un motor nuevo transversal Fabricamos el plenum, fabricamos el chasis, o sea todo lo que sería la araña Fabricamos las patas del motor, hicimos el corte ahí, cortamos todo adentro Y bueno, ahora nos tocaría hacer esta parte que la verdad nada, lo veo bastante complicado Pero sé que se va a poder y vamos a empezarlo tranquilo y lo vamos a hacer todo bien Le damos la bienvenida al eje trasero que va a llevar el Accord para drift Bueno, ¿cómo debería empezar esto? Lo más fácil, sencillo y que sí o sí creo que tenemos que hacer es empezar a tomar medidas ¿En qué lugar está la rueda? Tomar el centro de acuerdo a la puerta De acuerdo al guardabarro trasero, de acuerdo a los tensores Hay que ver si podemos dejar los dos tensores porque esto tiene dos tensores abajo Hay que ver si los puedo mantener en el mismo mismo lugar Y de ahí ver cuando presente el nuevo eje trasero, ver si más o menos coincide O sea, vamos a tratar de hacerlo lo más prolijo y mejor posible Porque sabemos que puede estar nuestra vida en riesgo, literal, con eso Porque nada, se llega a salir ese eje trasero y nos mandamos una recagada Así que bueno, hay que prestarle mucha atención y hacer todos los refuerzos que sean necesarios Como hice acá adelante, que la verdad que la reforcé entera Usé todos los caños 10x10 a la mitad Abajo le puse encima una L de 4 milímetros O sea, acá adelante está durísimo Lo mismo quiero que pase atrás, que esté lo mejor posible Que no pueda pasar nada Así que bueno, eso es lo que vamos a estar intentando hacer En esta primera parte de la adaptación esta Porque no creo que lo hagamos en un video, es un montón Así que bueno, vamos a empezar a tomar medidas Vamos a levantar el auto, vamos a ver qué tal está abajo Vamos a empezar a desarmarlo Y si llegamos a cortar todo en este video y presentar el eje trasero, joya Así que bueno, arranquemos ya Bueno miren, vamos a empezar a ver qué tan parecido pueden llegar a ser Bueno, esto como les dije tiene 4 puntos de anclaje Uno va a estar de acá abajo, mira cuál es Este usarlo y ponerlo al tensor original Porque como pueden ver acá trae uno La masa original trae un tensor hacia adelante Y aquel está en el chasis y está en perfectas condiciones Así que la idea sería usar eso, que ya sabemos que va a funcionar 100% como original ¿Cuál es el tema? Acá está casi casi a la misma altura Que está genial eso Pero aquel lleva un grado hacia afuera Porque el original no está igual Sino que si lo miran desde acá está recto Entonces es como si fuese hacia adentro Y aquel anclaje va hacia afuera digamos Lo que tendríamos que hacer ahí es tratar de dejarlo bien derechito Ya sea copiar digamos ese tensor así y que después venga recto O ver cómo podemos llegar a hacerlo Pero en teoría eso más o menos estaría un poco fácil entre comillas Porque bueno tenemos ese tensor Así que dos tensores los tenemos golazo Vamos a ver si funciona en la práctica En la teoría estaría genial Después tenemos esto que al principio lo íbamos a cortar Estábamos hablando con Chris Pero se me ocurrió usar el mismo chasis Porque estuve viendo el K70 Y viene armado así O sea se agarra en el chasis En esa parte que hace la curva Con estos tensores que estos son los originales Me los traje para también hacer lo mismo para probar Pero como podemos ver nos queda bastante lejos del chasis original Entonces lo que puedo llegar a hacer acá Es desoldarlo de acá Y ponerlo un poco por acá Esto lo vamos a sacar porque irían los espirales Que no lo vamos a estar usando Así que esto lo sacamos Lo desoldamos Y quizás que si lo ponemos más o menos acá Puede llegar ahí Y podemos llegar a usar esto original otra vez Ya sería mágico Porque bueno estaríamos haciéndolo casi como bien original Que es la idea Sin adaptar tanto y sin inventar tanto Así que si puede llegar a funcionar esa teoría Sería pero un golazo extremo Después lo que nos faltaría es el amortiguador Esto venía con espirales acá y amortiguadores aparte Mi idea es dejar los mismos amortiguadores que vienen con espiral juntos Y fabricar algo acá para que quede funcionando El tema es que como podemos ver estamos medio jugados Porque es más ancho el tren trasero original que el que le vamos a poner Así que tendría que ver cómo hago eso para que no me toque Porque esto después vamos a sacar todo esto y vamos a poner disco acá Así que la idea sería que no toque el disco Quizás queda un poco mejor porque no va a ser tan hasta acá Sino que el disco va a llegar más o menos hasta acá quizás Pero bueno tenemos que contemplar la base del caliper y demás Así que eso sería creo lo más difícil en la parte teórica Vamos a ver si todo lo que estoy diciendo después lo podemos hacer de verdad Y no que quede solo en teoría Porque seguramente nos vamos a encontrar con un montón de cosas acá Ya que nada es algo completamente distinto Así que bueno ahora sí vamos a volver hacia atrás Vamos a tomar todas las medidas que les dije Así no perdemos nada de la original digamos de donde queda la rueda Porque si bien nosotros lo estamos viendo ahí Está bastante más atrás de la original Entonces la idea sería tomar todas las medidas originales A ver dónde está el punto del eje de la rueda digamos Y de ahí partir con este Porque si bien este punto de la rueda está acá Miren dónde está el amortiguador Está un poco más atrás Y las parrillas a su vez también están un poco más atrás Acá está el centro del amortiguador y de las parrillas Así que bueno la idea sería que este quede En el centro centro Y de ahí bueno No guiamos por los tensores y todo eso Según lo que vamos a hacer Así que bueno Eso sería básicamente lo que tenemos que hacer Es bastante complicado Pero yo creo que se va a poder Y ya teniéndolo acá más cerca Más tangible Puedo llegar a decir que Lo vamos a dejar muy zarpado Así que bueno A sacarse el miedo y a empezar con esto Bueno acá tenemos una base como para ya saber de dónde partimos Sabemos que posicionando el eje a 32 centímetros de guardabarro Nos debería dar 340 para atrás y 350 para adelante Son 32 centímetros de altura Para que nos dé 34 centímetros para atrás 35 centímetros para adelante Eso sería como está ahora tal cual Una vez que desarmemos todo Cortemos y hagamos todo ese bardo Cuando presentemos esto La idea va a ser presentarlo y ponerlo A esta altura No es la que va a quedar Sino que para presentarlo Vamos a ponerlo a esa altura Y vamos a ver cómo queda todo alrededor Teniendo en cuenta que lo vamos a poner A esta distancia para atrás Y a esta distancia para adelante Es básicamente lo mismo Un centímetro más adelante o atrás No influye mucho Podemos dejarlo en 345 A los dos que no va a importar Así que bueno Ya tenemos esto Esto lo voy a pasar a un cartón Para que ya me quede Y que pueda seguir usando la pizarra Y nada De ahí vamos a ver cómo seguimos Bueno, no queda mucho por hacer Vamos a empezar a desarmar y a cortar Porque nada, ya está O sea, ya tomamos las medidas Ya sabemos cómo debería quedar en un futuro Así que queda desarmar, cortar e inventar directamente Así que bueno, arranquemos Bueno, ya tenemos esta primer parrilla afuera Con toda la masa Con todo, todo, todo No sé si se alcanzó a grabar Porque justo me parece que se quedó sin batería la cámara Y se grabaron dos minutos nada más Así que no creo que se haya podido grabar Pero bueno, ahora les grabo del otro lado Para que vean más o menos Lo que tuve que sacar Y también les cuento Cómo es todo el proceso para sacar esto No sé si alguno lo va a hacer algún día en su vida Pero si lo va a hacer Saben que en este video va a estar explicado cómo sacarlo Bueno, acá lo primero que tienen que hacer Es soltar el freno de mano Porque como pueden ver ahí Está agarrado la masa Y es re difícil de sacarlo con eso Así que lo primero que les diría que saquen Es el freno de mano Después, nada Desajustan el tensor Ese que está allá abajo Desajustan acá arriba la parrilla Sacan el lado de la masa Del otro lado que tiene una tuerca Como si fuese un semieje Y ahí va a salir el rulemán Después sacan lo que sería la campana Y de ahí empiezan a desajustar el amortiguador Para que salga todo para abajo Y de ahí terminan de sacar todos los tornillos Y ya se liberaría lo que sería la parrilla O el tren trasero de un Acor original Y como lo pueden ver acá Sería esto, la campana Tenemos la masa ahí Con sus zapatas Y la parrilla Ese es el tensor que vamos a estar reutilizando No sé si el mismo Sino que el lugar donde agarra Así que bueno Nada, ya sacamos todo eso Quedó ahí el amortiguador Que en teoría vamos a tratar de usar el original Ver cómo lo podemos llegar a adaptar Así que bueno Vamos a desarmar el otro lado Así seguimos con esto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estaba agarradísimo, parece que como que se ha recontrasoldado el perno con el tornillo Entonces no iba a salir más Lo tuve que cortar de los dos lados, o sea de afuera, de adentro, de todos lados Pero bueno, ya salió esto y ya tenemos liberado lo que sería el lugar de las parrillas Ahora habría que cortar ahí toda la mitad del chasis y ver cómo queda A ver si podemos ir presentando el eje trasero Bueno, se me acaba de ocurrir que puedo reciclar esta parte Que ahí pueden ver tiene dos tornillos 17 La cual es la que agarra el tensor Entonces yo si saco esa parte puedo poner el tensor tal cual va Llevarlo a su lugar y ver dónde queda acá Y en el lugar que quede le sueldo esas bien agarradas con más refuerzos y demás Pero ya lo podría hacer directamente acá Es un golazo, me acabo de dar cuenta de eso y para mí va a quedar flama Esta la lleva por debajo, lo mismo vamos a hacer acá, la vamos a poner por debajo Que las originales también están por debajo Pero no sé si me va a coincidir perfecto, perfecto Así que yo creo que si hacemos eso Si veo dónde queda más o menos Si queda muy pifiado con las originales Las desoldamos y le sueldo esas Que son las del original directamente ya con el mismo ángulo y todo Se lo pasamos a este y ya quedaría los tres tornillos abajo Sería un golazo pero mal Así que bueno, vamos a sacar ese y lo vamos a guardar para después Bueno, ahora sí creo que llegó la parte más loca de este proyecto guacho Vamos a cortar Como varias veces le he dicho Hay que actuar directamente porque si lo pensamos mucho Nos quedamos en eso y no avanzamos más Así que voy a cortar todo de una Así que voy a cortar todo de una ¡Gracias! 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 Cuancho, listo, no hay vuelta atrás, eh. Ahora sí, definitivamente, no hay vuelta atrás, macho, se cortó todo. Deception, raising your weapon, every word you speak, dripping with venom. You're playing with fire, preparing for war, I'm ready to settle my score. Miren el pedazo de piso de chasis de todo lo que le sacamos, macho, qué locura. Obviamente esto hay que ponerlo otra vez a este, pero lo vamos a hacer recto seguramente porque nos molestaba para poner el eje. Así que bueno, ya está fuera del chasis, guacho, no puedo creer. Es lo que estoy en el juego, guacho. Tiene en mente que estoy, que diado. No es lo que me metí, guacho. Vamos a presentarlo, guacho. Tiene de regalizas. Vamos a presentar primero sin modificar nada, así como en el medio original. A ver, ¿qué nos espera? Vamos a presentar. Bueno, ya está presentado Así nomás Pero es un reavance Ahora deberíamos girarle Las medidas que tomamos antes Y ver donde queda más o menos Guacho, no lo puedo creer Lo cerca que estamos en este proyecto Paso a mostrarles Cómo quedó Ahí estaría puesto ya el diferencial La verdad va bastante Bastante bien pero va a haber que hacer Mucho laburo Ahí como pueden ver marqué el centro Van a ver que el diferencial está corrido Porque en realidad el centro no lo lleva Acá justo el diferencial Sino que lo lleva el cardan Que es la parte que está adelante Y bueno, ahí estaría 100% al medio Después si pasamos acá abajo Va tomando un montón de forma esto Pero bueno, hay muchas cosas que no nos coinciden Como los de Como los tensores de esto que les dije A ver si podía llegar a usar los mismos Y no porque queda Justo en la masa Queda bastante lejos Me queda sobre la masa Y bueno, no lo vamos a poder usar Pero algo vamos a inventarnos Y después los tensores de acá arriba También quedan en cualquier lugar Así que vamos a tener que inventar algo con eso Y definitivamente creo que Vamos a tener que desoldar Todo lo que tiene el diferencial Y hacer soportes nuevos Acá el de la suspensión está bastante Bastante parecido Pero queda como muy hacia la campana Pero eso le vamos a poner discos Así que quizás no toquen ahí Y podamos llegar a hacer un soporte Para que se agarre al original Así que bueno, vamos a ver Qué hacemos con eso Pero los demás La mayoría sí lo vamos a tener que cambiar Y ahí como pueden ver Ya le puse el cardan Ya lo presenté Y no llega Eso sí No me llega el cardan Pero está bastante guiado Y queda bastante, bastante bien Así que bueno Miren el bardo Que es adaptar esto Pero ya empezamos Y a meterle a full Seguramente vamos a tener que hacer Con un caño estructural De esta punta A la otra punta Porque yo le corté Un refuerzo del chasis Importantísimo Así que bueno Vamos a tener que tirar uno ahí Lo bueno es que No corté Digamos Los largueros Ni la parte de atrás El refuerzo este Solo que corté alrededor Entonces Actualmente No debería pasar nada Así como está Pero le vamos a volver A hacer el refuerzo ese Que lleva ahí original Así definitivamente Estamos tranquilísimos Que sí No le va a pasar nada De verdad Pero bueno Miren cómo quedó guacho Es una locura esto No lo puedo creer Así que bueno Voy a dejar el video hasta acá Para todos los que querían ver avances Con la parte de atrás Ya tenemos el diferencial Presentado Voy a subir este video Para que ustedes me den Su opinión De cómo creen que lo puedo llegar a agarrar Porque la verdad Que es algo muy nuevo Nadie lo ha hecho Que yo sepa Y no sé por dónde empezar No sé cómo hacerlo Realmente Así que bueno Les voy a dejar ahí el video Con todos los comentarios libres Para que ustedes me digan Rorro lo puedes hacer de tal manera Lo puedes hacer de otra Darme ideas De cómo lo puedo hacer Tengo en mente Cómo puedo llegar a hacerlo Pero bueno Nunca está de más Tener más ideas Y decir Ah puede ser así En vez de tal forma Así que bueno Espero que les haya gustado La verdad que yo estoy muy contento Guacho Ya tenemos el tren trasero Presentado en el Acor Es una locura Ya estamos a punto Así que bueno Mil gracias por que haces hasta el final del video Suscríbanse Para no perderse Todo lo que se viene Suscríbanse Porque falta muy poco También para darle arranque Ya tengo Verdaderamente tengo todo O sea Faltan muy 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 poquitas cosas Pero bueno No quiero manejarme tanto Quiero hacerlo Tranquilo Así que bueno guacho Dejen un me gusta Y nosotros nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete al canal!